La muestra agrupa 16 artistas y 15 proyectos y se ha hecho a través de varios meses de trabajo en equipo. Implicaba ir al campo ferial Amazonas y empezar un poco a esta labor de reciclaje y abstracción del referente tomado para ir poco a poco proponiendo distintos resultados a través de proyectos individuales o incluso en algunos casos proyectos a dúo. Esta propuesta quiere reflexionar en torno al patrimonio cultural desde la Huaca como testigo de una historia de tragedias, expoliación y desahucio progresivo. El trabajo que presento es un libro hecho a partir de recopilaciones dedicatorias de diferentes libros. De esta manera se obtiene un documento que reúne o amasa una serie de deseos y afectos de diversos autores pero de los cuales no se tiene referencia alguna. Este es un video que hice junto con Juan Salas. El video se llama La sombra que pasa que es el título también de un libro que compramos en el Girón Amazonas que es una novela acerca del descubrimiento del río Amazonas por Orellana. En el video nosotros hemos extraído una serie de frases de la novela y hemos armado una nueva historia. Es una especie de recorrido visual de lo que ha sido el proyecto durante un año de búsqueda de información y libros y al mismo tiempo el proceso de evolución de mis cuadros que están más o menos puestos en una especie de línea de tiempo desde la parte mitológica a cómo empecé los bocetos a la parte del futuro y el cuadro terminado. Todo nace a partir del hallazgo de unas publicaciones francesas del siglo XIX que se llama La Ilustración y en ellas encontré una serie de noticias relacionadas al Perú. Decidí reproducirlas haciendo una serie de reflexiones acerca de la mirada, de cómo la mirada del museo europeo finalmente son las que construyen nuestros relatos históricos. La muestra va a estar durante un mes y medio aproximadamente y también pueden venir no solamente para ver las piezas sino para participar de las dinámicas sociales que propongan tanto Carlos León como Emilio Vargas por ejemplo.